¿Necesitas tener control de todo? ¿No terminas nada por perfeccionista y le que es mal a muchas personas solo por ser exigente? Bueno, entonces eres un ESTJ, conocidos como los directores. Son personas prácticas, organizadas y con un gran sentido del deber. Representan aproximadamente entre el 8 al 12% de la población, siendo un tipo de personalidad más común entre los hombres. Los ESTJ son extrovertidos, sensitivos, pensadores y juzgadores. Les encanta la estructura, las reglas claras y lograr resultados. Si quieres ver todo esto de las personalidades MBTI explicado, tengo un video a cargo de características de los ESTJ. Asumen roles de liderazgo de manera espontánea, les gusta tomar el control y asegurarse de que todo funcione según lo planeado. Esto los convierte en líderes eficaces y respetados. Valoran las reglas y los sistemas, prefieren trabajar en entornos organizados donde todo esté claro y bien definido. Si algo no tiene estructura, ellos se encargan de crearla. Los ESTJ no pierden el tiempo con ideas abstractas o poco prácticas. Siempre se focan en soluciones tangibles y útiles para resolver problemas o alcanzar metas. Cumplen con sus compromisos sin dudarlo y esperan lo mismo de los demás. Son personas orientadas a lograr objetivos claros y medibles. Detestan perder el tiempo en cosas que no aportan valor y buscan siempre maximizar la eficiencia. Su capacidad para planear y coordinar proyectos es impresionante desde eventos familiares hasta proyectos laborales. Los ESTJ se aseguran de que todo esté perfectamente en orden. Con un gran sentido del deber, no tienen miedo a decir lo que piensan. Prefieren ser sinceros incluso si esto puede incomodar a los demás. Para ellos, la honestidad siempre es la mejor política. Aunque les gusta liderar, también valoran el trabajo en equipo. Colaborar con personas que compartan su ética de trabajo es clave para ellos. Los ESTJ respetan y valoran las tradiciones tanto familiares como culturales. Consideran que estas proporcionan estabilidad y un sentido de continuidad en la vida. Una vez que se fijan en un objetivo, no descansan hasta lograrlo. Su determinación los ayuda a superar obstáculos y mantenerse enfocados incluso en situaciones adversas. Altamente confiables cumplen con lo que prometen y son el pilar en muchas relaciones personales y profesionales. Les importa que las cosas se hagan de manera justa, creen que todos deben de cumplir con responsabilidades y respetar las normas. Y no dudarán en señalar cuando algo no es correcto. Odian perder el tiempo. Buscan constantemente maneras de optimizar recursos y procesos tanto en el trabajo como en su vida personal. Tienen una gran seguridad en sí mismos y en su capacidad para resolver problemas. Esta confianza los hace destacar en roles que requieren decisiones rápidas y efectivas. Desventajas de los ESTJ. Inflexibles ante el cambio. Su amor por las reglas y las tradiciones puede dificultarles adaptarse a situaciones nuevas o imprevistas. Les cuesta aceptar cambios que no encajan con su visión del mundo. Demasiado críticos. Suelen ser exigentes consigo mismo y con los demás. Esto suele hacerlos parecer poco comprensivos o incluso duros, especialmente con personas más sensibles o emocionales. Dificultad para expresar emociones. Aunque son confiables y responsables, los ESTJ a menudo priorizan los hechos sobre los sentimientos. Esto puede hacer que parezcan fríos o distantes en relaciones personales. Los ESTJ son personas prácticas y responsables con una gran capacidad para liderar y organizar su amor por la estructura. Y el orden los convierte en pilares fundamentales en cualquier grupo o comunidad. Si quieres saber más sobre otras personalidades o qué es todo esto del MBTI, te dejo un video explicando todo acá.